Ahí les va, carnales. Ahí les va. Esto ya lo mostré en el otro stream, en la otra plataforma. Pero antes de empezar con el listado, quiero mostrarles un tesoro que encontré. Un tesoro, una joya. No tiene nada que ver con videojuegos, güey. Pero se las quiero mostrar a ustedes porque sé que ahorita llega más gente en este stream que en el otro stream todavía. Por cierto, vayan a acompañarnos por allá. Si alguien puede pegar el link de nuestra plataforma morada, por favor, pónganlo en el chat. Pero bueno, quiero mostrarles una cosa. Resulta que el otro día yo andaba ahí pendejeando. Esta es mi última semana de vacaciones. Ya se supone que este lunes entro a trabajar. Yo andaba pendejeando, ando de vacaciones, la, 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 la. Y de pronto que me entra una llamada, güey. Sí, bueno, ¿quién es? Sí, y me hablaron. No sé quién seas, no sé qué departamento seas. Pero estoy entrenado para... No, ese era Liam Neeson, güey. Disculpa, ese no. Siguiente llamada. O sea, sí, bueno, era mi papá, güey. Mi jefe, güey. Mi papá, güey. Mi padre, güey. Don Carmelo Mayor, güey. Y me dice, oye, estuvimos acomodando el cuarto donde antes tú dormías aquí en la casa hace años. Y encontramos algo que es tuyo. ¿Qué? Yo dije, ya valió verga, güey. Encontraron mi porno de trapos, güey. Pero no, no era mi porno de trapos, güey. Era algo más genial que eso, carnales. Me habló para decirme, encontramos tu colección de nada más y nada menos que tus Beyblades. ¿Qué? Es correcto, chicos. Encontraron mi colección de Beyblades. ¿Se acuerdan de los Beyblades? ¿Se acuerdan de ese juego, güey? Que era como una fusión entre Yu-Gi-Oh, anime, ¿no? Ni siquiera sé si es anime o manga, güey. Pero la caricatura me recordaba mucho, güey. A un anime, güey. El otro día alguien me dijo que creo que sí había un anime o un manga, algo por decirlo. Pero, 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 eran unos trompitos metálicos geniales. Y los encontré. Quiero mostrárselos, chicos, ¿ok? Quiero mostrárselos. ¿Están listos? ¿Están listos? Alguien me preguntó, ¿los Beyblades son los Beycraftianos? La colección del Carmelo sí, carnal. La colección del Carmelo sí. Ok, niggas. Ay, sí, ya me dijo hard-handed. No puedo decir esa palabra, perdón. Ok, homies. Muy bien. Eh, vamos a quitar esta basura de aquí primero. Ok. ¡Wow! ¡La madre, carnal! A ver, deja ver si los puedo mostrar así, güey. A ver si no hago un desmadre, güey. Es que están aquí. La verga. A ver si no se salen, güey. Ay, ay, güey. Ahí está. A la verga se salen. Ok, muy bien. Vamos a mostrarles algunos. Les voy a mostrar los que ya tengo armados. Tengo un chingo que están desarmados. Eh, para la gente que les sepa al Beyblade, güey. Les voy a mostrar uno así en corto. Por ejemplo, este. Para la gente que les sepa a los Beyblades, güey. El Blade está conformado de diferentes partes, güey. La cabeza. Esa cabeza no, carnal. No andes de hambriento. El alma, que es como esta cosita roja que tiene. El disco de metal, que es con lo que golpea. Es como metal, güey. Es como un aluminio duro, güey. Y la punta. Relájense. Relájense, por favor. Ya basta de bromas de trapos. ¿Ok? Entonces, se pueden desarmar y se pueden fusionar entre partes. ¿Ok? Se pueden fusionar entre partes. Tengo varios. Tengo este. Este ya ni me acuerdo de los nombres. Así que ni me pregunten por los pinches nombres, güey. Tengo este. A la verga, Carmelo. No mames, güey. Tengo este. Tengo el Rock Leone. Este se me acuerdo el nombre, güey. Rock Leone, güey. O Metal Leone, güey. Ya no me acuerdo, güey. Tengo este, que tiene una cosa giratoria chingona, güey. Oye, Carmelo, ¿y cómo se juega esa madre, carnal? Básicamente, tú tiras un Blade y estas madres giran chingón, güey. Mira, este es el Pegasus, güey, que es el prota de la caricatura, güey. Y tienen que luchar entre ellos, güey. Este es mi Lighting Drago. Ustedes no saben lo que están viendo aquí, carnal. Pero haz de cuenta que este es como Exodia el Prohibido, güey. ¿Ok? Este es como el Exodia el Prohibido, güey. Todos giran hacia la derecha, güey. El Lighting Drago gira hacia la izquierda, güey. Sé que ustedes dicen cuál es la diferencia, güey. Nomás gira para el otro lado. Pero en idioma de Beyblade es como tener un pito de 30 centímetros, güey. ¿Ok? Ahí se las dejo. Y tengo mi disparador normal. El disparador americano. Y también tengo disparadores Japos, güey. Como en la caricatura que se regresan en automático, güey. Tengo uno hasta en un Pacwheel. No lo he sacado, güey. Este es de Hasbro. Este es americano. Este es el Cyber Pegasus. Tengo las herramientas para armarlos. Tengo un chingo de cabezas. Ey, ey, relájense. Sin bromas. Tengo un chingo de discos de metal, güey. Está genial. Bueno. Hay un coliseo. Tú los tiras en un coliseo. Es como una olla de plástico, básicamente. Antes, cuando era pobre, güey. Antes tenía uno o dos blades, güey. Esta es la historia de los Beyblades, güey. Cuando yo era morro, güey. Cuando yo era morro. Quería tener una colección de algo. Ya les dije, quería tener una colección de muñecos, de cómics. Pero pues en ese entonces era humildón, güey. No me alcanzaba, güey. Entonces, salió la primera generación de Beyblades que eran de plástico, güey. Y siempre me quise comprar un Beyblade, pero no pude, güey. Ya cuando estaba en la universidad, sí, es correcto. Hice mi colección de Beyblades en la universidad. Carmelo, ¿por qué, güey? Porque quería, güey. La emoción, güey. Mi niño interno, güey. Mi niño interno quería tener Beyblades. Y en la universidad, güey, empecé a hacer mi colección de Beyblades, güey. Ya tenía un poquito más de dinero, ya estaba trabajando. Me iba un poquito mejor y ya con eso empecé a comprar mis Beyblades. Me emocionaba tanto, güey, los Beyblades que tenía de línea americana, que son de Hasbro. Y me iba a comprar los de línea japonesa, güey. Los originales japoneses, güey. Que no me acuerdo si eran de Bandai. No me acuerdo de quién eran, güey. Pero sí, güey. Algunos que tengo son japoneses, güey. Y se siente la calidad luego, luego, que es mejor, güey. La verdad, güey. Y habían como unos coliseos. ¿Quién gana? Cuando chocan, gana el que sale volando del coliseo. Pierde, gana el que se queda. O si chocan, pero siguen girando, el que siga girando. Si te paras, ya perdiste, güey. Entonces, en ese entonces, güey, yo andaba buscando bandita, güey, que jugara Beyblade. Pero, cabrón, yo era un hombre de 22, 23 años, güey, en ese entonces, güey. ¿Quién verga iba a jugar Beyblade conmigo, güey? Luego, vi que hacían torneitos en parques, güey. Me iba a asomar, güey. Y, cabrón, solo habían morros de 11 años, güey. De 12 años, güey. Así que dije, no, pues, prácticamente estoy actuando como Liam Neeson en la película de Ted, güey. Cuando va a comprar el serial, güey. ¿Se acuerdan de esa escena de este serial dice solo para niños? ¿No saben si puedo comprarlo también si soy al duto? Sí, señor. Sí, señor. No estoy cometiendo ningún acto ilegal por consumir este serial que dice solo para niños. No, no, señor. No, no, señor. La verdad. No, no, señor. Bueno, básicamente, básicamente, esa es mi historia con los Beyblades. Dije, no mames, güey. Teniendo Beyblades, güey. Ninguna, no voy a poder nunca llegar con una mujer, güey, y decirle, hola, nena, tengo Beyblades. Solo, virga, Carmelo. Hazme el amor. Eso no va a pasar, güey. Y era muy raro que yo cargara Beyblades. Entonces, en ese entonces, güey, pues, dejé de coleccionarlos, güey. Dije, no, pues, es un gastadero de dinero y dejé de hacerlo. Esa es la historia de los Beyblades. Pero, carnal, volver a reencontrarme con mi infancia siempre es genial, siempre es chido. Y la neta es que me la paso muy bien. Algún día se lo heredaré a mis hijos, a mis hijas, a mis veganos, no lo sé. Lo voy a pensar todavía. Pero por el momento, por el momento, ahí los voy a tener. Bueno.